¿Qué tal amigos de Tribuna Vigila? Estamos en una emisión más de este espacio radiofónico, bueno que se transmite todos los miércoles a través de Facebook Live. En esta ocasión nos encontramos desde la unidad médica familiar número 12 que se ubica en el municipio de San Pedro Cholula y venimos hasta esta zona, bueno pues para conocer un poco más del trabajo que llevan a cabo en cuanto a las citas en línea. Si ustedes son derechohabientes y tienen dudas en torno a este tema, bueno pues las vamos a aclarar en un momento más. Nos vamos a entrevistar con la directora de esta clínica familiar, su nombre es la doctora Lluvia Ayala para que nos platique, bueno pues básicamente por qué estamos en esta clínica, cuál es el servicio que brindan y bueno pues nos comenta un poco más de las dudas e inquietudes que tienen. Recuerden que se pueden empezar a reportar a través de las redes sociales de Noticias Tribuna, nos pueden enviar cualquier comentario, duda, sugerencia, alguna pregunta o inquietud porque en este momento las vamos a resolver. Buenas tardes doctora Lluvia. Buenas tardes. Bueno pues coméntenos por qué nos encontramos en esta clínica, tengo entendido que pues es una de las más exitosas en cuanto a las citas en línea que promovió el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, mire la clínica 12 del IMSS, Cholula, es una de las clínicas que despunta más en cuanto a la utilización de la herramienta, IMSS Digital, Call Center y Cita Médica por Internet. Entonces, derivado de eso se han eficientado demasiado las citas para que los pacientes no tengan que venir hasta acá a formar o venir a sacar la cita desde temprano y se puede utilizar la aplicación de IMSS Digital. Ok. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Tienen que bajar esta aplicación en sus teléfonos móviles? ¿Puede ser desde una computadora? ¿Cuál es el proceso? Es muy sencillo, la aplicación se descarga de la app, pueden ser en iOS o en Android, en las dos se puede descargar y esta es la de IMSS Digital. La de Call Center es hacer una llamada, al ser un 800, es un número gratuito incluso, hacen la llamada y entonces les concertan la cita. Y la otra forma es a través del Internet, el portal IMSS, ahí podemos agendar una cita por Internet. Son tres formas de manera digital y que no tengan que venir presencialmente a sacar cita. Como ocurría antes, que la gente, bueno, pues iba a su unidad médica familiar y hacía filas a partir de las 5 de la mañana esperando una ficha. De eso se trata, de que nuestros usuarios tengan la manera de que tengan una herramienta que puedan optimizar los tiempos, sacar una cita como ellos desean, el día que ellos gusten y a la hora que ellos gusten y ser atendidos por el médico familiar. La aplicación te da dos opciones, por Call Center te dan dos opciones, cita con medicina familiar o en estomatología, también podemos sacar citas para dental. Y por Internet es con medicina familiar. La cita médica de IMSS Digital da la opción de dental y de medicina familiar. Y en esta clínica en especial, bueno, ¿cuántas personas están utilizando actualmente la cita o la aplicación para hacer una cita en línea? Ok, mire, en un promedio diario, la aplicación que más se utiliza es cita médica o IMSS Digital por la aplicación del teléfono, de 50 a 60 pacientes diarios. La siguiente aplicación que se utiliza es Call Center, de esas son entre 30 y 50 pacientes diarios. Y la que menos se utiliza es la cita médica por Internet, que son entre 20 o 30 pacientes al día. Entonces, se eficientan mucho las agendas y, pues, sinceramente, los invitamos a que la utilicen, ¿no? Actualmente en esta clínica, bueno, ¿a cuántas personas están atendiendo? ¿Cuántos derechohabientes en promedio vienen a una consulta? ¿Por las aplicaciones? No, en general. Perdón, perdón, perdón. Tenemos 10 consultorios de medicina familiar, se ven 24 pacientes por cada consultorio de medicina familiar, 10 en la mañana y 10 en la tarde. Cada consultorio ve 24 pacientes. Entonces, si estamos diciendo que la aplicación, imagínense, son 24 pacientes que ven médico familiar, la aplicación de IMSS Digital, Call Center y Cita Médica por Internet, da 8 lugares. Entonces, está fabuloso porque así no tienen que venir hasta acá a consulta. Nos preguntan si solamente en esta clínica se atienden a personas, digamos, del municipio de San Pedro, Cholula, o también vienen de comunidades. Vienen de demás comunidades aledañas aquí a San Pedro, Cholula. De hecho, abarcamos muchos municipios, colonias, por ejemplo, Huejotzingo, todo lo que se encuentra alrededor de San Pedro, San Andrés, Cholula, lo abarca esta clínica. Es muy amplia su margen de atención. Ok, no sé si podamos ver, para conocer un poquito más de cómo es esta aplicación, cómo funciona, y bueno, pues finalmente que la gente se familiarice a la hora de poder obtener una cita en su unidad médica. No en esta, pero bueno, pues hay muchas a lo largo del territorio poblano. Claro que sí, gusta que pasemos a un consultorio, que le preguntemos incluso a un paciente, no sé. Podemos hacer ambas cosas, pero bueno, pues para que la gente vea que estos mecanismos buscan ayudarle, ayudarle a ser más fácil, pues digamos, a la hora de acudir a una clínica, de acudir a sus consultas de manera periódica, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ahorita que estoy un poquito más despejado, podemos preguntarle a la señorita cómo se utiliza la aplicación. Ellas incluso orientan a nuestros pacientes de cómo hacer la aplicación, de cómo utilizarla, y si tienen dudas nuestros pacientes, pues la utilizan. Pero por ejemplo, la señorita asistente médica es quien se encuentra en contacto directo con nuestro paciente y el paciente es quien se acerca con la señorita. Entonces ellas orientan para la utilización de la herramienta digital, ¿no? De las tres formas. Ok, entonces nos vamos a acercar con esta persona que se encarga de auxiliar a los pacientes y nos comenta un poquito más de la labor que realizan. ¿Me darías su nombre? Hola, buenos días. Soy Carolina Royce. Y sí, mira, tenemos estas opciones. Ahorita tenemos el 01800, la página de internet o la aplicación que tenemos para el celular. Pueden agendar, ellos pueden checar sus horarios, los días disponibles que tenemos en las agendas. Ya solo necesitan llegar 15 minutos antes con nosotras de la fecha que agendaron y eso sería todo. Ok, ¿y con qué tanta facilidad la gente puede acceder a esta aplicación? De hecho ya es muy fácil porque tenemos el 01800, como te comento, entonces ya no solo es una llamada donde solo te piden tu número de seguro social y con eso, bueno, ya el call center busca tu información y solo tú, bueno, el paciente escoge su día y su fecha. ¿Me puede dar el número completo 01800? Claro que sí, 01800 681 2525 o la página de internet que es www.ims.gov.mx Pues muchas gracias, vamos a seguir nuestro recorrido por esta clínica. Le deseamos la unidad médica familiar número 12 en compañía de la directora Lluvia porque vamos a conocer también la opinión de un paciente que ha utilizado la aplicación en línea, esta aplicación que ustedes tienen para, bueno, pues acercar y hacer más fácil los servicios de la institución. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame, Reina Navarro. ¿Cómo le ha servido esta aplicación que lanzó el Instituto Mexicano del Seguro Social ya hace un par de meses? Lo veo muy práctico porque no hay que ir hasta la unidad para agendar la cita. Desde casa, desde la oficina, desde donde estemos, podemos agendar la cita bien fácilmente. Está fácil, también por internet y por call center. Por las tres opciones yo agendo las citas de mi hija y está bien sencillo. O sea, ¿ha utilizado las tres opciones que le dan? Las tres opciones las he usado y las tres me gustan. ¿Sus citas son de manera periódica en esta clínica? Sí, más o menos con mes traigo a mi hija. Ok, pues no sé si habría algún llamado a la población, a los derechohabientes principalmente, para que utilicen pues estas opciones que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, sí, yo los invito a que usen la aplicación, que usen el call center y también lo que es la página de internet. Cualquiera de los tres está muy sencillo. El teléfono en línea a veces como que tarda en enlazar, pero hay que tener paciencia. Una vez que enlaza, la verdad, te agenda la cita, los muchachos muy amables, todo. ¿Usted utiliza el servicio entonces únicamente para su pequeña? Sí, también para mí, cuando necesito alguna revisión, todo, pero por lo regular para mi pequeña. Pues muchas gracias, vamos a continuar, como les decía, este recorrido por esta clínica que se ubica en el municipio de San Pedro Cholula. En esta ocasión, bueno, pues vamos a acompañar a la directora de este lugar a hacer un recorrido en los consultorios, así que bueno, pues acompáñennos. Recuerden que ahí estamos listos para atender, bueno, sus comentarios, si tienen alguna pregunta, nombre, alguna inquietud, bueno, pues en este momento las podemos resolver. ¿A dónde nos dirigimos, doctora? Podemos pasar al consultorio de medicina familiar para que hablemos con la doctora. Pasemos. Pues ahí está la invitación, ojalá que si son derechohabientes, pues puedan utilizar estas tres opciones que da la institución. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Laura Osorio Pinto. ¿Y cómo ha visto esta aplicación que ha lanzado el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué nos puede decir sobre las citas en línea? Están muy bien, son rápidas y es más fácil para el paciente este tipo de pedir la consulta, ¿no? Ya es por internet, se meten a la aplicación del IMSS y pueden sacar bien fácil la consulta. Si algún derechohabiente pierde la consulta de ese día que programó, a lo mejor porque hubo mucho tráfico, algo pasó, ¿en cuánto tiempo más se le reagenda? Pues ese es muy rápido, ¿no? Incluso puede venir y ya pasa la unifila y ese mismo día le dan la consulta. O sea, puede pasar en ese mismo día, en la mañana o en la tarde podemos darle la atención médica. Nos preguntan que si no importa el horario porque muchos trabajadores a lo mejor tienen sus consultas en la mañana o en la tarde, no importa. No, no importa, ¿no? Y claro, le damos prioridad siempre a los trabajadores. En la mañana o en la tarde pueden pasar. Y tenemos igual el servicio de urgencias, ¿no? También pueden pasar urgencias. ¿En promedio cuántos pacientes se están atendiendo por día? 24 o 25 pacientes todos los días. Y nos comentaba, bueno, la doctora, que no sé si nos pueda recordar para quienes acaban de conectar a esta transmisión. Este, en promedio, bueno, pues también atienden a otras comunidades aledañas al municipio de San Pedro. Sí, mire, en total en el día, un día típico de la consulta extrema de medicina familiar, tenemos 480 consultas. Típico, un día promedio, ¿no? Porque vemos 24 pacientes por consultorio. En el servicio de urgencias vemos hasta 120 o 140 consultas en un día típico. Estamos hablando de que si la aplicación nos da, en un promedio, en la mañana y en la tarde, 80 hasta 60 consultas por la aplicación, estamos reduciendo bastante el tiempo de espera de los pacientes. Simplemente con el hecho de donde quiera que estén, que abran su celular, quieren una cita para tal fecha, para tal hora, y es suficiente con eso. Se optimizan los tiempos y se garantiza la atención del paciente. Ok, doctora. Bueno, pues no sé si tienen su teléfono la aplicación del IMSS y la pueden mostrar para que quienes no la conocen, bueno, pues puedan tener una idea de cómo es y también cómo la pueden usar. Claro, este, bueno, yo sinceramente tengo, siempre los pacientes se acercan con nosotros y nos preguntan, doctora, no nos contestan en el call center, doctora, no hable la aplicación. Entonces, siempre la tenemos a la mano, los médicos familiares, su servidora, las asistentes médicas. Entonces, la aplicación se descarga de la app, puede ser en iOS o en Android. Entonces, abres, aquí donde dice IMSS digital, y despliega inmediatamente las opciones que ofrece el instituto, desde un alta, cambio de clínica, vigencia de derechos, una consulta por medicina familiar o por estomatología. Aquí viene todo. Entonces, bueno, quiero una cita con mi médico familiar. Entonces, abrimos acá y lo único que te va a pedir es el CUR y un correo electrónico a donde va a caer la cita que vamos a agendar. Nada más. Igual, si quiero mi vigencia de derechos, ay, no, pues tengo que ir a la clínica a sacar mi vigencia, a que me pongan un sellito, las filas, ya no. Ustedes, igual, abren acá y dicen, bueno, quiero mi vigencia de derechos, lo mismito les va a aparecer. CUR, correo electrónico, le dan iniciar y ahí en su correo electrónico va a caer la vigencia de derechos que pueden imprimir las 24 horas del día. Es genial. Ya no necesitan venir a la ventanilla para sacar una vigencia de derechos. Ahí está, bueno, pues haciéndolo más rápido, más ágil para los derechohabientes. Y bueno, nos puede recordar por último, doctora, esta clínica es pionera a nivel, digamos, estado, porque es la que más, digamos, pacientes atiende a través de esta aplicación. Mire, esta clínica es pionera debido a que se fomenta bastante a través de todo, todo el equipo multidisciplinario, ese tipo de aplicaciones, con tal de que la población realmente la utilice y se optimicen los tiempos de cada persona, ¿no? Igual, call center, el 01800, ¿sí? Seis ya se los pasaron, 681-2525, es el número telefónico que tenemos que llamar y siempre contestan. Es solamente llamar y esperar a que la recepcionista te conteste, eso es todo. No es ni la gran cosa, esperar a que te contesten la llamada no es la gran ciencia, ¿no? Pues vamos a hacer este ejercicio para que ustedes escuchen. La aplicación de Cita Médica Digital es un poquito más rápida, la del internet igual es más rápida, pero igual da todas las opciones de vigencia, cambio de clínica y call center. Aquí tenemos que esperar a que la operadora nos conteste, pero siempre contestan y ofertan la agenda que tenemos a la mano. Solamente hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, son… Sí contestan, ajá, en call center. Son las tres opciones del instituto. Bueno, doctora, pues no sé si nos quiera expresar algún comentario, ¿qué más podemos encontrar en esta clínica? Bueno, pues esta clínica familiar, ¿qué les puedo decir? No ofrece atención mañana y tarde, tenemos jornada sabatina también, tenemos un servicio de atención médica continua, psicología, nutrición, epidemiología, psicología, psiquiatría de aquel lado, no sé, toda una gama de trabajo social, salud en el trabajo, precisiones económicas, sector técnico, todo eso tiene esta clínica. La gran mayoría de los servicios con los que puede contar una unidad médica familiar los tiene esta clínica. Y quisiera preguntarle, luego del sismo del pasado 2017, ¿cómo funcionó? Siguieron operando de manera normal, siguen atendiendo a personas a lo mejor que por situaciones que se vivieron ese día, bueno, pues abandonaron sus comunidades y tuvieron que venir a este lugar. Esta clínica da servicio a pacientes derechohabientes y no derechohabientes. El sismo del 19 de septiembre en realidad no afectó la funcionalidad de esta unidad médica. Como pueden observar, es un solo nivel, es un solo nivel de atención, entonces hay puntos de reunión aquí en el asesoramiento, la gente evacúa de acuerdo a los planes de contingencia. Se atienden a pacientes no derechohabientes también en caso de que sea una urgencia real, ¿no? Claro que sí, se ofrecen los servicios médicos tanto de atención médica continua como de consulta externa. En caso de que sea una urgencia, el paciente puede pasar atención médica continua, ser valorado, y si es una urgencia real, se deriva al hospital del gusto del paciente, ¿no? Ya sea particular o de la Secretaría de Salud. Pero derivado del 19 de septiembre, esta unidad siguió funcionando con total normalidad. Ok, doctora, pues le agradezco mucho. Nos comenta Mercedes Rojas a través de esta transmisión en Facebook Live, que muchas de las veces, bueno, no contestan cuando marcan el 01800. Ya lo decía la doctora, hay que tener paciencia, tiene que estar disponible una operadora para que les pueda hacer la cita. Teníamos el caso de un derechohabiente que de manera regular utiliza los servicios a través de la aplicación, de la página de internet o de este call center. Y bueno, únicamente hay que tener paciencia. Seguramente muchas personas están buscando también una cita a través de este medio y bueno, pues hay que atender a todo mundo. Pero bueno, pues ahí tienen estas tres opciones que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ojalá les haya servido la información y de cualquier manera, bueno, pues todos estos datos los encontrarán disponibles a través de las redes sociales de Tribuna Noticias en Facebook Live o bueno, pues a través de Twitter o al 2223 903810, que es el teléfono que tenemos en Tribuna Vigila. Bueno, pues lo único que quisiera recalcar es que tengan paciencia con la aplicación de call center. Realmente es muy útil porque hay personas que, ay, no me sé mi cur, no tengo un correo electrónico vigente. Call center lo que hace es la operadora. Le invitamos a conocer nuestro aviso de privacidad marcando asterisco. Si usted quiere programar cita médica, digite su número de seguridad social. Gracias. Ok. Está genial. Vieron que te gusta, 30 segundos máximo. Te contesta la operadora y te dice para qué quieres tu cita, para medicina familiar o estomatología y eso fue todo. Te dice las fechas, la hora y en realidad es muy, muy útil para quienes no tenemos en la mano el CUR o un correo electrónico, ¿no? Y hay que tener siempre disponible el número de seguridad social porque es el que piden. No, incluso, mire, si no tiene el número de seguridad social a la mano, la operadora lo busca a través del sistema con el puro nombre. Ok, pues ahí está la información. Me despido, mi nombre es Alejandra Bautista y muchas gracias, doctora Lluvia, por habernos dado este recorrido y esta explicación en la unidad médica familiar número 12 que se ubica en el municipio de San Pedro, Cholula. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!